Empezamos contándoles que hoy fueron intervenidos dos cuadrantes declarados en alerta naranja por presentar alto riesgo de contagio. Estas nuevas zonas están ubicadas dentro de la UPZ de Carvajal en Kennedy y en Ciudad Jardín en Antonio Nariño. Con estas ya son 12 las zonas de cuidado especial intervenidas por el distrito. En estos dos cuadrantes, uno en Kennedy y otro en Antonio Nariño, se confirmaron 113 casos positivos de COVID-19. 50 personas tuvieron contacto con alguien que es portador del virus Por favor, no tome cárcel. Eso significa que sus habitantes deben tomar medidas especiales. Es una zona en donde debemos redoblar estrictamente el autocuidado, el distanciamiento social y las medidas de protección y de higiene para cuidarnos más. Por eso, a partir de hoy y durante al menos 14 días que dura la intervención, equipos de la Secretaría de Salud recorrerán las calles de estos sectores para hacer pedagogía y sensibilización. Al momento de ingresar a la vivienda, vamos a desinfectarlas muy bien. Además de identificar a la población vulnerable, niños menores de 5 años, así como los adultos mayores de 60. Es indispensable entonces que la ciudadanía permanezca en casa, que si deben salir a hacer compras esenciales lo haga una sola persona por familia y adicionalmente decirles que el uso de tapabocas es estrictamente obligatorio y el distanciamiento social. La información que obtiene todos los días la Secretaría de Salud gracias a las pruebas diagnósticas y el seguimiento epidemiológico permiten a la entidad rastrear de manera más eficiente qué poblaciones y zonas de la capital tienen mayor riesgo por COVID-19. Cada intervención está sustentada en estadísticas y datos que permiten realizar una contención más efectiva. Ya son 12 las zonas de cuidado especial intervenidas por el distrito. La vigilancia epidemiológica es permanente.